El Distrito de Santa Marta declara la calamidad pública sanitaria por emergencia en Estación de Bombeo de Aguas Residuales, EVAR Norte. Esta estación de bombeo es la encargada de recibir y bombear todas las aguas residuales de la ciudad. Esta medida extraordinaria fue impulsada por las graves fallas detectadas en el manifold de la estación de bombeo, una infraestructura vital para la ciudad. Lo más importante de este Consejo de Gestión de Riesgo, primeramente, es la declaratoria de calamidad sanitaria y ambiental en el Distrito de Santa Marta. Y segundo, la aprobación del plan de acción específico. Pero además de ello, se vinculó al Ministerio de Vivienda para desarrollar mesas técnicas y gestionar además de manera inmediata, célere, casi que exprés, unos proyectos que se encuentran allí radicados y viabilizados para que sean atendidas estas emergencias en el Distrito de Santa Marta con la inversión de unos recursos aproximadamente por valor de 18 mil millones de pesos. Desde el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, se declaró la emergencia ambiental y sanitaria para emprender acciones que permitan el mejoramiento de la estación de bombeo de agua residual del norte, ya que es la única manera de que el Distrito y el Estado puedan mover recursos que rápidamente permitan realizar el mejoramiento de este sistema. Desde la ESMAR hemos emprendido acciones permanentes para mantener en debida forma el sistema alcantarillado sanitario. En la mañana de hoy acabamos de terminar el Consejo de Gestión del Riesgo, donde se hizo formal la declaratoria de emergencia sanitaria. Existen unos compromisos por parte de la administración. El doctor Carlos Pinedo nos ha encomendado la tarea de trabajar articuladamente con la ESMAR, apoyando todo el proceso documental para avanzar en el proyecto de rehabilitación de la EVAR Norte. Estaremos trabajando de manera articulada y apoyando constantemente a la ESMAR para afrontar esta situación que es un problema de ciudad. Los compromisos de parte de la ESMAR son el de seguir actuando en la EVAR Norte en el sentido de rehabilitar o reparar el tramo o las fugas que tiene hoy el manifold principal y ese será el propósito de que se siga avanzando para minimizar el riesgo que hoy presenta la EVAR Norte. Lo que buscamos con la declaratoria de emergencia, de calamidad pública, de emergencia sanitaria, es precisamente conminar al Ministerio de Vivienda para que de manera muy rápida podamos tener el proyecto viabilizado, el proyecto general de rehabilitación que está por el orden de los 18 mil millones de pesos. El objetivo es avanzar muy rápido, tener una viabilización aprobada y de alguna forma que el Ministerio nos ayude con recursos para poder dar muy pronto una solución definitiva al problema.